El Ayuntamiento de Navajas, por unanimidad de todos sus miembros, ha presentado alegaciones ante el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre autorización del vertido de aguas residuales del término municipal de Segorbe. Las alegaciones se han basado en que el salto de la novia con su cascada del brazal y su entorno es un espacio de especial atracción turística y encuentro cultural, con trascendencia en la economía local. La autorización que solicita Segorbe es para verter aguas residuales, consecuencia de un proceso industrial de elaboración de zumos. También mantuvieron hace unos días una reunión los alcaldes de Segorbe y Navajas, teniendo el compromiso de que el Ayuntamiento de Segorbe es sensible a la petición y buscará la solución adecuada dentro de su término municipal, dado que el polígono está en el término de Segorbe y es la vertiente natural de sus aguas.